Lamentablemente hay que reportar otro siniestro vial, esto ocurrió en la jornada de ayer, en el kilómetro 100 de la Ruta Nacional 250, a escasos metros de la Colonia 224 de General Conesa. Allí el conductor de un Fiat 1, un señor oriundo de Viedma, murió en la banquina, y cuando quiso retomar la cinta asfáltica se cruzó hacia el otro lado, donde terminó en una zona lindera a un desagüe. También lo que cuenta la información, que fue llevado de urgencia al hospital de General Conesa, Héctor Monteoliva, pero a los pocos minutos perdió la vida. Viajaba hacia Conesa junto a su esposa, dijeron quienes estaban en el lugar, quien fue derivada al hospital Sati de Viedma, con politraumatismos. En la zona trabajaron personal médico bomberos, el Cuerpo de Seguridad Vial de General Conesa, y efectivos de la Comisaría 20. Este es el segundo accidente que ocurre en la Ruta 250 en pocos días. Recordamos que hace algunos días te dábamos a conocer aquí en Mapuchito Noticias también, que un hombre perdió la vida cuando tuvo un siniestro con su camioneta Toyota en esa zona. Hubo pocos kilómetros de distancia entre un hecho y el otro, lamentablemente. Otro siniestro vial en rutas del territorio rionegrino, en este caso en la 250, y lamentablemente un vecino de nuestra comarca perdió la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!